Lee Seanxan se convirtió en uno de los personajes más queridos en esta primera temporada de Estamos Muertos, pues a pesar de ser de los protagonistas de la serie, es muy carismático y muy hábil a la hora de escapar de los zombies, siendo el héroe de sus amigos después de ser mordido por Winam. Al ser infectado, existía la posibilidad de que se convirtiera en zombie, y al no tener nada que perder pero muchas vidas por salvar, decide atraer a los zombies hacia él en lo que sus amigos escapan, para después tener un combate con Winam donde perdería su ojo, y terminaría con ambos cayendo hasta el último piso con un enorme fuego detrás de ellos. Mucho se ha hablado sobre Seanxan y su posible regreso en esta segunda temporada, pues el director, el actor y el mismo Netflix ya han especulado que el chico más feliz podría estar con vida, pero si es verdad, ¿cómo lo traerán de vuelta? Eso lo hablaremos en este video, donde te daré tres teorías para su posible regreso a la serie. Yo soy tu amigo Peter, el sensei de este dojo, y sean bienvenidos a un nuevo video. La teoría más famosa y por la que muchos fans dan por hecho que Seanxan está vivo, es porque aseguran que Seanxan usó a Winam como un escudo humano, protegiéndose de la explosión y así logrando sobrevivir. Esta teoría podría ser buena, pero es una solución bastante simple y a la vez imposible. Porque si Seanxan usó a Winam como escudo, ¿por qué el fuego terminaría por cubrirlos a ambos? Además de que en el aire dieron una vuelta, terminando con Seanxan por encima, de donde provenía el fuego. Además, el cuerpo de Seanxan lo pudimos ver al principio del episodio 12, como te dije, por encima de todos los demás cuerpos. Así que por lo tanto, esta teoría quedaría descartada. Supuestamente, la única forma de acabar con los zombies, aparte de dañar su cerebro, es destruirlos por completo. Por eso, es que bombardearon ciertos puntos de la ciudad en donde habían atraído a los zombies a través de ruido, para que murieran por la explosión o quemados por el fuego. Pero esa solución era para acabar con los zombies. Pero, ¿y si los mombis son resistentes al fuego? Por Winam pudimos ver que los mombis pueden resistir cualquier cosa que podría ser mortal para cualquiera. Y si ven, el cuerpo de Seanxan sí se ve echa moscadito, pero se ve completo. ¿Será que los mombis pueden soportar el fuego? Y a pesar de quemarlos y causarles cierto dolor, ¿eso no los podría matar? Siguiendo esa lógica, tanto Seanxan como Winam podrían estar con vida. Y la única forma de matar a Winam sería esta. Lo que se ha quedado claro es que Seanxan es un bombi. ¿Pero qué pasaría si Seanxan podría hacer una evolución de la evolución del virus? Porque pasó demasiado tiempo desde que fue mordido hasta caer por el ascensor. Todavía le dio tiempo de despedirse de Onjo, atraer a los zombies y pelear con Winam. Sin ver ni siquiera un indicio de que se estaba convirtiendo. Además de que pudo mantenerle una pelea a Winamombi. Cosa que una persona normal no podría. Si hasta Sujio, que era muy buen peleador, fue vencido por este Winam. ¿Qué te hace pensar que un chico normal podría pelear de esta manera? Si Seanxan ha conseguido evolucionar el virus de esta forma, podría convertirse en un monbi más fuerte y con una mentalidad más poderosa que la de Namra. Y si esta teoría se cumple, Winam moriría junto a los demás zombies. Excepto Seanxan. De estas tres teorías, ¿cuál es la que más te gusta y quisieras que pasara en la serie? Déjame tu opinión en los comentarios. Y esto será todo por parte de este video. Ya sabes que si te gustó puedes regalarme un me gusta y suscribirte a este canal para juntos llegar a los 70 mil suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de Estamos Muertos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.